Por fin se incorpora una voz femenina al programa y estamos hablando de nuestra amiga Laura Deriú. Laura, buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo te va? No sé si llamo para alegrarte más el día. No, nosotros empezamos siempre alegres y después nos vamos. Lo estaba escuchando a Olpo Gabona con atención, realmente, ¿no? Realmente. Y hemos hablado de esos temas, ¿no? Por ejemplo, de esa cosa del relato épico, pero que no van a... Parece que en lugar de preocuparles el humanismo le importa el mercantilismo, o sea, le falta esa... Fíjate vos qué interesante que es, mirá, si estuviera Rodríguez Arias, creo que era el de las patas de la mentira, que hablaba de los actos fallidos, el presidente dijo algo ayer o anteayer que es realmente... Dijo, me saco el traje del presidente y me pongo el de ser humano. Y yo digo, ¿en qué momento se separaron las dos cosas? Porque si vos analizás lo que es esa frase, te vas a dar cuenta de que tiene... A mí jamás se me hubiese ocurrido decir que me pongo un traje de presidente y me saco el de ser humano, si lo principalmente, primariamente, de que nacemos somos seres humanos. ¿Cómo qué estamos gobernando? Si no estamos gobernando como seres humanos, con todo lo que implica el humanismo, ¿no? Pero trasladado también a acciones políticas concretas, como las que no hay, por lo visto. Claro. Fíjate vos que esto tiene que ver, cuando decía de lo de YPF también, bueno, hablaba del 2013. En el 2013 gobernaba el progresismo. O sea, este es un progresismo que realmente bastardea realmente el verdadero progresismo. Hay mucha gente que inclusive cree que esto es socialismo, con lo de Vicentín, esas cosas épicas. En lugar de sentarse, como ya lo hablábamos también, a dialogar con los productores, con los trabajadores, de unir y decir, bueno, mire, acá hemos sido todos afectados, perjudicados. El Estado somos todos nosotros, el Banco Nación, ustedes. Lograr un acuerdo para conformar quizás una cooperativa, no sé, una cooperativa de gestión estatal, no sé si existe eso, pero tratar de unir, tratar de consensuar, no en lugar de, vamos a expropiar en un relato épico, que lo único que hizo fue despertar a los trogloditas de Pichetto, Burdich, y ya sabemos todos que empezaron Venezuela, Venezuela. O sea, es patético esto. Es patético, sí. Ni siquiera tienen la virtud del político, la política justamente es eso, tratar de lograr llevar para tu lado y lograr un consenso si tenés un objetivo claro. Ahora, si no lo tenés, si no sabés para dónde vas, pasan estas cosas. Pasan estas cosas. Sí, en realidad el dirigente político tiene que definir cuando va a una elección cuál es el rumbo que le quiere dar al país, a la provincia, al municipio, o el dirigente de una sociedad de fomento, de un club de fútbol, o de un centro de jubilados, lo que fuera. Tiene que decir hacia dónde va. Pero en la Argentina, nosotros elegimos presidentes que nos dicen dos frases que son eslogan vacíos de contenido que después, lógicamente, no se cumplen y todos sabíamos, por ejemplo, que la pobreza cero de Macri no se iba a cumplir, o que poner a la Argentina de pie iba a ser muy difícil de demostrar qué es poner a la Argentina de pie, porque es una frase para la literatura, pero que para la política no representa absolutamente nada. Votamos eso y después nos encontramos decepcionados. Pero ¿no te parece que habría que exigir a esta altura de los tiempos y de la democracia que presenten un programa de gobierno? ¿Qué van a hacer desde el gobierno? Claro, lo que pasa es que dicen lo que van a hacer y después hacen lo contrario. O sea, yo creo que la gente, mirá, yo creo que la mayoría no vota ni siquiera lo que prometen, porque ni siquiera los escucha. Votan, optan, y votan en contra de, no a favor de. El cuco es Cristina, votan a Macri. Con la nariz, yo he conocido gente que me ha hecho con la nariz tapada, así directamente, literalmente. Me tapé la nariz y lo voté a Macri. Mucha gente, ¿eh? Y con el mismo sentido, votan a Alberto Fernández. Me tapé la nariz y lo voté a Fernández porque estaba Cristina en la boleta. Y bueno, y lamentablemente estamos ahí optando entre el más malo y el menos malo, o el malito y el malón. No entendemos, o sea, nadie lee realmente, nadie escucha una propuesta real, porque a nadie le importa. O sea, estamos sumidos en el rechazo, en el repudio, en el odio, en asistir fantasmas de todo tipo, de un lado y del otro. Y bueno, y parece que hay mucha gente que se llega por eso. Y los que estamos en el medio, que somos, ¿cuántos voy yo? Y algunos más. No, yo creo que somos muchos. Lo que pasa es que tampoco aparece en el medio. Pero fíjate vos... No nos ponemos de acuerdo, entonces... Esto que estás diciendo... Hacia el abismo, este, cantando el feliz cumpleaños. Pero esto que estás diciendo, fíjate que yo creo que el oficialismo quiere volver... Porque si vos agarrás, prácticamente hoy estuvo Macri en toda la etapa, en la etapa de todos los diarios, por lo menos en los diarios digitales. Y Página 12 también le da foto y dice Macri busca ahora condicionar a la jueza del escándalo del curreo, ¿no? En lugar de correo, curreo. Pero lo pone en un lugar absolutamente destacado. Es como que hay como una necesidad de instalar al adversario para que la polarización funcione. El problema es que funcionará desde lo político, pero desde lo social, desde lo económico, educativo, cultural. Esto es un verdadero desastre. Es un desastre. Y todo esto, todo esto lo que decía Olmos Gagona, lo que decimos en nosotros y todo lo demás, se da en un contexto mundial, global, planetario, de un colapso en ciernes. Que eso era también el tema por ahí, que siempre a nosotros nos gusta más hablar de la política cotidiana, la diaria, ¿no? Pero estas cuestiones ambientales tienen tanto que ver con esta falta de rumbo, con esta falta de ideas, y que les va a pegar a los países más subdesarrollados y con mayores problemas sociales, sin duda, mucho más. Esto se da en un marco de un colapso ambiental, ya no una crisis. Vamos a algo de no retorno, del cual están de acuerdo toda la comunidad científica del mundo, que subimos, vamos hacia los dos grados de aumento de temperatura, arriba de los niveles de la era preindustrial. Y ya lo plantean como inevitable, y que va a traer consecuencias muy, muy lamentables en distintos puntos del planeta. Bueno, de eso cero discusión. Por ejemplo, hay un especialista en... Son distintos, podemos tocar todo, desde lo que queremos producir... Mirá, tendremos dos ejemplos. La Argentina en columna quiere producir oro, quiere extraer oro con la mega minería. Bueno, el oro en la Argentina, dentro de la minería metalífera, es la mayoría, porque casi el 70% del 96% de la minería que es metalífera en la Argentina, casi el 70% es de oro. De ese oro, la mitad, o sea, de todo el oro que se produce en el mundo, el 50% va a joyería. Un 40% va a reserva de valor. ¿Te acordás que en nuestra época estaba el patrón oro de la moneda? Y el resto, o sea, un mínimo, un 10%, va a lo que es tecnología. Hay determinadas tecnologías que llevan oro, es un metal de resistencia, resistente a las altas temperaturas, etcétera, etcétera. De conductividad, mejor dicho. De conductividad. De conductividad. Y nosotros estamos dejando sin agua, o en peligro de dejar sin agua, a zonas que de por sí ya tienen un estrés hídrico, tienen desertificación y tienen un montón de inconvenientes para generar, ¿qué? ¿Reservas de valor o joyas? Joyas que también son reservas de valor, ¿no? Porque a veces la gente compra una joya para decir, ¿qué hago con la plata? Compra una joya. Hoy, hoy, Laura, hoy, dado que hablamos del ambiente y que muchas veces la gente desconecta el tema del ambiente con el tema de la pandemia, pero evidentemente estamos en un sistema y por tanto, digamos, la extensión de este virus a través del planeta se debe a razones lógicamente tecnológicas también, porque la aviación, el turismo, etcétera, pero por otro lado, porque hemos invadido lugares que eran inconvenientes. La Argentina hoy está sufriendo particularmente un incremento de contagios, al punto que hoy se bate un nuevo récord, superando los 24.000 nuevos casos. En cuatro días, en cinco días, más de 100.000 nuevos contagiados. ¿Cómo estás viendo esta evolución? Bueno, primero estoy viendo que no estamos hablando de lo más importante para combatir pandemias, epidemias y todo tipo de enfermedades infecciosas, que es de nuestro sistema inmunitario. Ayer dijo, ayer o antes de ayer, la ministra de Salud dijo que había 15 millones de personas en riesgo, de riesgo. Entre ellas incluyó a los que trabajan en la salud, pero ¿cuántos son los que trabajan en salud? Descontemos la gente que trabaja en salud, que está en contacto directo con las enfermedades. Eso es el 33% casi de la población argentina. Sí. O sea, descontarlo también a los niños que supuestamente son sanos, y la mayoría de los jóvenes que supuestamente también son sanos, o adolescentes que no tienen enfermedades, la mayoría digo. O sea, tenemos una sociedad de enfermos, y todas esas enfermedades, el 95% de esas enfermedades, tienen que ver con hábitos de vida y de consumo. Desde el tabaquismo hasta las grasas saturadas, desde el exceso de azúcares refinados hasta las sales, eso podemos hablar en qué se transforma todo eso, en hipertensión arterial, la hipertensión te lleva a una insuficiencia renal, la insuficiencia renal te lleva a la diálisis, las grasas te llevan al taponamiento arterial, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos casi un tercio de la población con comorbilidades, y son enfermedades evitables, curables y tratables, porque la mayoría de las personas van a un médico y le dicen, tome esto de por vida. Si un médico le dice algo así, vaya a otro médico, y a otro hasta que encuentre a alguno que le diga, bueno, vamos a ver cómo podemos revertir esto. Ya sea por un hipertiroidismo, por un cuadro de hipertensión, por una diabetes, una glucemia alta, hay maneras de tratar y tratar de revertir esos procesos, agarrados a tiempo, y simplemente a veces es un cambio en el estilo de vida, y sobre todo en la alimentación, y de eso no hablamos. Hablamos del COVID y es una infodemia, porque realmente me parece perfecto que hablemos del COVID, pero también digámosle a la gente cómo nos podemos defender, porque, mirá, las vacunas, lo dijimos en uno de los primeros programas, dijimos que estos eran virus mutantes, y que ni en los animales todavía había suficientes vacunas efectivas que se hacían, pero que muchas veces aparecían cepas nuevas y las anteriores ya no eran efectivas, lo dijimos eso, y lo estamos viendo ahora, la cantidad de cepas que hay dando vueltas, es un virus que muta, algunas, inclusive vacunas, que no son efectivas para ciertas cepas, como la cepa de la sudafricana. Vemos como en Chile que vacunó al 70% de la población, la vacuna china no funciona, la vacuna china está dando un 3% con la primera dosis de inmunidad, y un 46% con la segunda, por eso se están enfermando todos los chilenos, porque no fue efectiva. Entonces, hablemos de cómo defendernos más allá de la vacuna, de eso hablan muy pocos. Bueno, pero yo te quiero decir que aquí habló el doctor Borini sobre este tema de las vacunas, él, lógicamente que es médico, fue 10 años terapista en el Hospital Posadas, profesor universitario de salud pública, quiere decir, es un médico matriculado, lógicamente, quiere decir que alguna autoridad tiene para hablar de la epidemia, trabaja con muchísima gente, y sin embargo, YouTube, la empresa tecnológica, censuró aquel programa por las dudas que él sembró en torno a la eficiencia y seguridad de las vacunas, todas aprobadas en situación de emergencia, en el marco del miedo colectivo, ¿verdad? y donde efectivamente la gente terminó en una situación de desesperación por vacunarse, cuando todavía no se habían hecho los estudios suficientes respecto de cuál sería el efecto de mediano o largo plazo en personas que pudieran tener algún tipo de patologías. y sin embargo, la censura funcionó, de manera que aquí también estamos en una etapa de pensamiento único y de intereses único. Sí, seguramente, pero seguro, y además hay mucha gente que siendo censurada por simple una opinión, una opinión que ni siquiera genera peligro, porque bueno, es una opinión, uno puede cuestionar y puede dudar, de hecho lo estamos viendo ahora, pero pensá Mario, cuántos millones de vacunas hay en el mundo, son prontas para ser adquiridas de entre 4 dólares y 40 dólares, que era lo que le pedían los chinos a Fernández por la vacuna, en principio, que creo que por eso la rechazó, después estaban ahí tratando a ver a cuánto la rebajaban, creo que la rusa debe valer algo de 20 dólares, la AstraZeneca 5 o la Pfizer, creo que una de las más económicas, pero pensemos que detrás de eso también hay grandes negocios, más allá de la efectividad o no de la vacuna, sepamos que no tenemos un porcentaje, la gente cree que se vacuna y no se va a enfermar, bueno ya lo estamos viendo, ayer se enfermó un pibe mediático de 28 años con diabetes, también vacunado con dos dosis, creo que de AstraZeneca, y salió en los medios, y hay casos, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Fortalezcamos nuestro sistema inmunológico, cambiemos nuestro sistema de consumo, tratemos de preservar la salud, que es lo más importante, obviamente que nos podemos enfermar y morir, pero va a ser la posibilidad de ser mucho menor, cuando una persona tiene una comorbilidad, o es obeso, la obesidad, la inflamación crónica, es un factor de riesgo enorme, pero enorme, y acá lo tomamos hasta como algo gracioso, ver un chico gordito, los niños tienen hipertensión, un médico acá en la ciudad se le ocurrió tomarle la presión a los chicos, que no lo hacen todos los médicos, y descubrió que un montón de pibitos de 8, 9, 10 años tenían hipertensión, de hecho fue a la clínica austral, porque salió ahí una especialización en hipertensión infantil, y eso de dónde viene, de dónde viene, de la genética, o de las porquerías que están comiendo, y sí, mucha porquería, mucha porquería, va a ser después un enfermo renal, y va a terminar a los 45 años, 50 en diálisis, porque todo el proceso se va dando, hasta que después, o tiene un problema cardiovascular, todo eso va después desencadenando, ¿se entiende? Bueno, nosotros podríamos charlar el viernes que viene, con aquella vieja canción, Volver a la naturaleza. Bueno, de eso se trata Mario, de eso se trata, y por eso hay que hablar de qué es realmente crecer, a qué costo, en qué, cómo, consumir qué, cuánto, o sea, tenemos que empezar a discutir esas cuestiones, y hacia qué lado vamos, la clase política, tendría que leer la carta, a los pueblos del mundo de Perón, mirá que nosotros somos peronistas, ¿no? Pero ahí van a tener una gran clave, de lo que Perón vio en el año 1972, así es, y lo vio con una claridad meridiana, y hay cosas ahí, que son increíbles, pero que están pasando ahora, lo dijo Perón, bueno, la tendría que leer toda esa carta, no solo los peronistas. Bueno, si te parece, la leemos el viernes que viene. ¿Cómo no? O extractamos parte, porque va a estar... Extractamos parte, tarea para el hogar, para Laura Deriu, el viernes próximo, porque el tiempo dice no fue, es la carta a los pueblos de Juan Domingo Perón. Correcto, Mario. Bárbaro. Nos estamos hablando, entonces. Muy bien, un beso, Laura. Chao. Chao, bueno, hemos hablado con Laura Deriu, alguien que se dedica a saber de todos estos temas, que son los que hacen al buen vivir, a lo que necesitamos todos, un buen vivir, sanos, libres. Bueno, vamos a la tanda de la radio, y después volvemos con nuestros amigos Rodrigo Romera y Carlos Matos. Gracias.